Bueno, depende del estado de forma de Andy. Si está cerca del 100%, físicamente creo que será uno de los grandes favoritos para ganar el torneo. Lo mismo para Novak y lo mismo para Rafa. Creo que cuando nos ponemos todos al mismo nivel, todo el mundo tiene su pequeña historia ahora, pero para mí todo lo que ocurrió antes del torneo de Queens, para Andy o para cualquiera, no importa tanto porque creo que Andy es uno de los mejores jugadores en la primera semana de Wimbledon y puede jugar también bien en la segunda semana. Novak viene de ganar en Nisburne y Rafa viene fuerte de tierra batida. Veo cosas positivas en lugar de negativas. La gente lo puede ver de otra manera, pero yo veo que van a ser complicados de batir aquí. No me gusta verlo así, pero veo que van a ser difícil de batir aquí.